Critova Colón llegó a esta isla el 5 de diciembre de 1492 y como si este solercito fuera a ver de una vez le puso el nombre de Ikele Española Lotaíno creyendo que estos europeos eran extraterrestres porque eran blanquitos, tenían túnicas rarísimas y hablaban con la seta y seguro que un grajo que lo hipnotizó pude y al cagüete los recibían con todos los honores bombo y platillo ahí fue a donde formalmente comenzó el pariguallismo quiquellano con huacanagaría a la cabeza al ver esta debilidad, toda inocencia y hospitalidad entonces los españoles dijeron velo aquí tío y se aprovechan de ello metiéndole presión bueno pues ya te decoló un marca Carabella modelo Santa María se ha pichado y se le ha hundido y le pidió a los taínos que le ayudaran a recogerla de adentro al agua y con esos palos hicieran un fuerte y le pusieron el nombre de la Navidad los españoles al ver tanta belleza en esta isla han comenzado a pelear y se dividían entre ellos mismos y hasta la trompa y a los sillazos se iban a ir por las mujeres porque eran líndicas de ruego a las taínas Caonabo que era un tigre caribeño y enredado del cibao se reboteó porque estaban como echándole un ojito a su mujer doña Nacaona y le ha bajado a la pedra y a los flechazos a los españolitos y hasta le devoró a todos los dios fuertes ese y se la envió a dos o tres Guacanagari que era un lamboncito de Colón le dijo a Caonabo cao pero ven acá muchacho no me hagas eso tú no sabes que esos gringos de España nos trajeron unos espejitos para nosotros vernos lojándole Caonabo tremenda pecosagua a Canagarí entre Boca y Nagarí por tumbaporvo Enriquillo otro tigre desacatado del sur Alberto de Barajute se mandó para la loma huyendo y desde allá cuadraba ataques que le hacían a los españolitos le dio hasta con la torta que sabe los pobres taínos patalían y luchan pero que va fue en vano porque los españoles podían más que ellos los ultrajantos ahí el año siguiente Colón volvió y entró por Isabela ahí fundó la primera colonia española de lo que él llamó el nuevo mundo y de ahí hasta ahora en día este país todavía no ha llegado a ser un mundo nuevo